Los caballitos de mar son criaturas fascinantes que habitan en los océanos de todo el mundo. Estos pequeños peces se caracterizan por su forma única y su comportamiento especial. Los caballitos de mar tienen una forma de nadar peculiar. Se mueven erguidos y utilizan su dorsal para impulsarse por el agua, dando la impresión de estar bailando. Además, son animales monógamos y muy dedicados a su pareja. El macho es quien lleva los huevos en una bolsa especial hasta que los pequeños caballitos de mar nacen. A pesar de su tamaño pequeño, los caballitos de mar tienen un apetito voraz. Son cazadores expertos. Utilizan su larga trompa para succionar a sus presas, que generalmente son pequeños crustáceos. Desafortunadamente, las poblaciones de caballitos de mar están disminuyendo en todo el mundo. La pérdida de hábitat, la pesca excesiva y la contaminación son algunas de las amenazas que enfrentan. Para proteger a estas magníficas criaturas, es fundamental que hagamos esfuerzos para conservar sus hábitats y combatir la contaminación. Cada uno de nosotros puede contribuir a esto. Los programas de cría en cautividad también están ayudando a aumentar las poblaciones de caballitos de mar. Estos programas son esenciales para garantizar la supervivencia de estas especies. Podemos aprender mucho de los caballitos de mar. Su singularidad, su resistencia y su dedicación a la pareja son lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas.